Que no se rompa la noche Por favor que no se rompa Que sea serena y larga Como el tallo de la rosa Que sea de luna blanca Con su escarcha y con sus sombras Que tengo que amarte mucho Que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba Yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho Que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba Yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo De inquietos deseos Porque guardo sueños Caricias y besos Porque guardo tanto Tanto, tanto que De nada De nada Yo te hago